Dime, ¿no? Fueron años de ser vivos y visita de la vida en abezada del tiempo loco Frente triste de gastar la vida temblaba entre los ojos y la boca y en la ventana del rey y todo el sueño, la esquina y el cacerón, la casa y el sol. Todo se fue perdiendo en la rutina, en tu camino, en ese mar y el sol. Amor, ven y me lo digo a la de los dos, vamos, que está esperando a la ventana, vamos. No ves que el vino esta noche, no ves que el vino esta noche, no va a faltar a las hijas, vamos. No ves que el vino esta noche, no ves que el vino esta noche, no va a faltar a las hijas, no va a faltar a las hijas, no va a faltar a las hijas. No ves que el vino esta noche, no va a faltar a las hijas, no va a faltar a las hijas, no va a faltar a las hijas. No ves que el vino esta noche, no va a faltar a las hijas, vamos. No ves que el vino esta noche, no ves que el vino esta noche, no va a faltar a las hijas, vamos. brotar al pinto a la dama del cielo mientras el mar despierto un grito al chico de ti